¡Porque no eres más! ¡Porque yo no quiero! ¡Se va a dar la subida! ¡Nada por la subvención! ¡Nada por la subvención! ¡Nada por la subvención! ¡Aquí me he gasto! ¡Yo no sigo creyendo! ¡Nada y con robo! ¡Nada y con robo! ¡Nada y con queriendo! ¡Nada y con queriendo! ¡Y se pierde el mejor paluque! ¡Que chicos peguen los brazos! ¡Que sigan creyendo! ¡Nada y con robo! 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 ¡Nada y con robo